Este es el Zavavius Funky Distortion, el cual es un pedal de boutique, le digo yo, porque es muy versátil. Este pedal va desde un treble booster a un bass booster, un overdrive, un bob drive, llegando a la distorsión, distorsión, hasta un posible fus, pedal de alta ganancia y alto sustain. En la posición del drive, al máximo, pegando una estirada, haciendo un bending, tiene un sustain infinito, o sea, yo se lo voy a demostrar en este momento. Vamos a probarlo. Guitara limpia, encendemos. Guitara limpia, encendemos. Gracias por ver el video.